Música Y de tu amor enciende la llama, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu, vive tu amor, enciende la llama, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu, vive tu amor, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu de amor. Ven, oh Santo Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. El Espíritu Santo El Espíritu Santo